El sistema educativo actual no nos sirve para encontrar trabajo. Y esa es la prueba más práctica, contundente y day to day, ¿no? Cotidiana. Esencialmente este proyecto trata de enseñar a los niños nuevas habilidades de aprendizaje emocional y social o de inteligencia emocional, que es, como podemos decir, otra manera de ser inteligentes. Entonces, debemos darnos cuenta de que las emociones vienen en todo tipo de sabores. Hay emociones buenas y emociones malas. Y, de hecho, podríamos decir que el objetivo de una buena educación para los niños, los adolescentes, e incluso para nosotros mismos en este momento... Bueno, el objetivo de una buena educación es organizar nuestras emociones de tal modo que podamos cultivar las mejores emociones y eliminar las peores. Porque, como seres humanos, tenemos ambos tipos. Como seres humanos, tenemos una capacidad positiva fantástica, pero también somos capaces de hacer cosas terribles. Somos capaces de torturar a otra gente, de matarla. Todo esto es inherente al ser humano. No es que algunos de nosotros seamos buenas personas y otros malas personas. Tenemos ambas cosas, así que el propósito de una buena educación y el papel de una sociedad próspera es permitir que se cultive lo mejor y se reprima lo peor de la naturaleza humana. Acericia la sede, a pesar de sus esposo de la naturaleza humana. ¡Gracias!